¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Preparar estos helados cremosos, caseros, de fresa con coco es súper fácil. Necesitarás los siguientes ingredientes. Al vaso de la licuadora estarás agregando dos tazas de crema. En esta receta estoy utilizando crema para batir. Es sin azúcar, pero puedes utilizar también crema dulce. La crema que tú consigas puede ser la que utilices para preparar los taquitos, y vamos a agregarle aquí una taza de fresas o la cantidad que prefieras. Recuerda que entre más fruta le agregues, menos cremosas van a quedar. Y de coco, eso sí le puedes agregar a tu gusto. Yo le estoy poniendo media taza, puedes agregar hasta una taza. Este es coco endulzado. También necesitarás ponerle una lata de leche condensada. Para las personas que luego me preguntan si pueden cambiar por azúcar, sí se puede agregar, solo que quedan un poco menos cremosas. Y es necesario agregar leche entera. Ahorita le vamos a agregar una taza para llevar a licuar todo esto. Y que no se nos olvide agregarle también una pizca de sal. Si tienes el saborizante de fresa y de coco, lo puedes agregar. Mira, aquí le estoy poniendo la pizquita de sal. Y en esta ocasión solo le voy a poner ahí un chorrito del saborizante de fresa. No tiene color, así que voy a utilizar el colorante rosa. Y este es opcional y tiene que ser colorante comestible. Próximo paso será llevar a licuar todos los ingredientes para que la crema tenga ese delicioso sabor del coco y de la crema. Ya que está bien incorporado todo, agregamos a un recipiente más grande. Aquí puedes agregar textura de la fruta agregando trocitos de fresa o un poco más de coco y ya nada más lo mezclas todo. Agregamos una taza de leche entera y vamos a aprovechar todo lo que quedó en el vaso de la licuadora. Aquí no se desperdicia nada. Agregamos y como estoy viendo que quedó un poco pálido el batido, pues le agrego un poco más del colorante. Recuerda que puedes utilizar el color de la fresa y no tener que agregar nada más. Entonces ya está listo. Voy a utilizar como moldes estos vasitos de 7 onzas. Si tú quieres que sea más rendidora la receta, que la vayas a preparar para algún evento y quieras hacer más sabores, los vasitos de 5 onzas quedarían muy bien. Tendrás una receta más rendidora. Llevarás hora y media al congelador para colocar los palillos en el centro. Voy a utilizar estos de madera que conseguí en el supermercado. Puedes también remojarlos. Yo la verdad no los remojo, los coloco en el centro, quedan bien. Y después de unas horas, pues ya los helados están listos. Te recomiendo dejarlos durante toda la noche para que ya al día siguiente estén más que listos para desmoldar y así poder compartirlos. Ve nomás que ricos, quedaron bien cremosos, con un aroma exquisito. Y recuerda que aquí en el canal ya tenemos muchos sabores para ti. Tenemos también de chocolate, tenemos de nuez, tenemos de pie de limón, de café y no recuerdo cuáles otros más. Pero te dejo en la cajita de información todas estas deliciosas recetas de helados. Si no tenemos algún sabor que quieras que preparemos, pues te leo en comentarios. Y así es como llegamos al final. Llegó mi momento favorito de probar estos helados. Y ahora sí, pues te puedo decir que quedaron bien ricos. Duelen delicioso, quedaron cremosos. Hermosos y no te puedes quedar sin elaborarlos hoy mismo. Recuerda que puedes cambiar también la fruta. Si no te gustan las fresas o el coco, puedes omitir. Y listo, así es como quedaron los helados. Espero que me compartas también tus fotos y los prepares. Gracias y hasta la próxima.